Dejamos el atletismo y vamos a hablar de baloncesto, vamos a entrar ya en la recta final del programa. En Helio Croca tenemos que destacar la victoria que consiguió el equipo masculino ante Totana, que se impuso 63-60 y que sigue en la parte alta de la tabla clasificatoria. Y también tenemos que hablar de las chicas de Helio Croca Basket, que este pasado fin de semana jugaron ante Alicante y lograron otra victoria. Las chicas del conjunto blanqueazul están haciendo una buena competición en la primera nacional del baloncesto en esta categoría y están ofreciendo un buen rendimiento. El equipo Lorquino, recuerden que está disputando esta segunda temporada, esta competición después de lograr la permanencia el curso pasado. Ahora habrá también un pequeño parón debido a las fechas navideñas. Ya se regresará de nueva competición el equipo femenino a principios de enero.